Hola amigos que tal estáis espero que estéis muy pero que muy bien. La semana pasada compré este cacharrito en ebay que probablemente a los que estáis obsesionados en el consumo eléctrico o sois unos frikis del consumo eléctrico os va a encantar y es un medidor de vatios, un vatímetro. Ya sé que los más frikis de vosotros preferís usar un multímetro y poner el multímetro en serie con el dispositivo y medir la intensidad y luego multiplicar con la tensión para obtener así la potencia, potencia igual a tensión por intensidad. Pero bueno para los que no tengan multímetro y no sean tan frikis 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 pues este dispositivo la verdad es que está muy bien de precio Y un medidor de potencia como su propio nombre indica nos sirve para medir la potencia que consume un determinado dispositivo como por ejemplo el consumo del frigorífico durante un día o imaginad que queremos saber lo que nos vamos a ahorrar si tenemos un frigorífico antiguo le rascamos y le limpiamos el hielo del congelador porque nos vamos a ahorrar muchísimo con esto lo podemos comprobar o esa bombilla led que nos dicen que solo consume 5 vatios o esa tira led que tenemos puesta toda la noche y tenemos cargo de conciencia de cuánto nos puede consumir pues con esto lo podemos medir. En concreto es un batímetro de la marca Floreon que también hacen baterías para portátiles por ejemplo la batería de mi Mac es de la marca Floreon cuando se la cambié es el modelo TS 1500 y es de muy bajo coste me costó tan solo 11 euros y medio y sin más vamos a abrirlo ¿vale? Tengo un cuchillito por aquí casualmente tengo un cuchillito por aquí bueno os tengo que comentar que en internet algunos usuarios se quejaban de que las letras eran pequeñas las letras de display pero bueno a ver bueno como os decía el modelo TS 1500 Electronic Energy Meter y bueno aquí está a ver vamos a ver lo que nos dice las características técnicas que nos indica bueno el modo de operación entre 110 y 270 voltios el rango de frecuencia de la tensión que puede medir es entre 46 y 65 bueno en España tenemos 50 hercios y la carga máxima que podemos medir es de 3680 vatios 16 amperios de intensidad y bueno vamos a abrirlo no me enrollo más porque después lo vamos a ver en las características técnicas bueno como os he dicho antes lo compré a través de ebay en un proveedor chino pero que tiene almacén en Madrid con lo que ha tardado muy poquito en venir a casa y bueno pues nada aquí lo tenemos aquí lo podéis ver si se ve bien aquí a perfecto si aquí se ve bien a ver qué más hay dentro dentro tenemos bueno pues parece un pequeño manual con las características y el uso la verdad es que es bastante sencillo como os he dicho os dejaré después una para que veáis el manual en detalle al final del vídeo y bueno bueno básicamente las características de este dispositivo lo que nos permite es meter el precio del kilovatio hora tanto si tenemos discriminación horaria nos permite meter el precio de la tarifa valle y la tarifa pico y nos va a dar una lectura del consumo total de todo el tiempo que tengamos el aparato conectado él automáticamente si le hemos metido el precio nos va a decir cuánto nos ha costado la energía que ha consumido nos da la tensión que tenemos en la red en un momento determinado a ver un segundito value aquí en value la potencia máxima que ha consumido durante el tiempo que ha estado conectado la intensidad máxima si hemos tenido algún tipo de sobrecarga los hercios o la frecuencia de la red instantánea en ese momento coseno de fi bueno esto no hace falta que os lo diga y la tensión instantánea y la intensidad instantánea como os digo lo compré por ebay por 11 por sólo 11 euros y medio también está en amazon y bueno y en bangwood o en aliexpress o en todos estos sitios os pondré ahora debajo el enlace en la descripción del vídeo y yo por ejemplo lo voy a usar inmediatamente para saber dos cosas que desde hace tiempo quería saber la primera de todas es si el consumo del termo eléctrico que tengo para calentar el agua es mayor teniéndolo conectado todo el día conectándolo solo determinadas horas porque hay cálculos en internet y bueno en fin que conociendo determinados parámetros lo puedes calcular pero la forma más segura de conocer esto pues es con un medidor de potencia y la segunda cosa para lo que lo quiero usar y muy pronto es para medir el consumo del deshumidificador vale que intuyo que es bastante menor de lo que de lo que dice el fabricante que son 205 vatios pero intuyo que va a ser un consumo bastante menor y prácticamente inapreciable en la factura eléctrica así que sin más ahora os dejo las características del manual a continuación en el vídeo y si os ha gustado recordad darle a like y sobre todo suscribiros al canal que es lo que más feliz me hace chao chao nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao